Muchos días, poco tiempo Según día tengo niños que no me tomen como ejemplo Yo me veo a los mismos de ellas, más digo a las estrellas A veces pienso no dejar ninguna huella Y ya no pienses en mí, no hay arte más tu ser Pues lo cierto es que no volverás a verme Estoy perdido entre la música y el sexo No lo entiendes porque te lo doy, ya no hay un nexo Vamos a ser sinceros, dejar de lado las mentiras Yo te quiero, pero madre es mía No pretendo ser el suelo, no pretendo ser el malo Solamente soy esa complicación de ser humano Si quieres, odiame, si quieres, quiere Pero a mí no me digas como se supone, debería ser Estoy cansado de tener que levantarme para decirte Que camisa porque está todo muy bien Cuando en casa tengo demonios que me colgan de orejas Tengo mil verdades encerradas tras las rejas Tengo fantasmas que de noche se se quejan Y pues peor, nuestras caras cada vez más viejas La gente está perdiendo la cordura Cuando en la tele solo dan basura Mientras a los niños los torturan y los matan ¿Tú qué esperas de mí? Que me tape los ojitos y te digas tú es feliz Lágrimas de cielo que golpean nuestro suelo Solo importa su dinero y tu trabajo Yo no me rebajo y francamente no me importa Si no encajo en tu mundo reducido a un espejo No pretendo ser el mejor Pero sí mejor que ayer Y poder ser mucho más cerca cada error Que he cometido a lo largo de mi corta vida Vida perdida por la mujer y la bebida No, yo lo siento mamá Si no soy lo que esperaba Salme, no sé, estoy bien, no me falta nada Perdón por no llegar a ser médico ni arquitecto Por elegir casi siempre ese camino incorrecto Mi vida no tiene sentido Mi corazón perdió latido La mala vida me hizo perder río El tiempo se llevó amigo Se llevó ser el querido Se llevó mujer Quiero olvidar con un cosículo Y ya no pienses en mí No dejaste más tu ser Por lo cierto es que no volverás a verme Olvidas todo lo que algún día te dije Hacía lo mismo por mi parte Trotando mi cicatriz Y yo Aún consejo esas dos fotos Donde reírnos como tontos Y pensar que ahora ni siquiera te invito Les llegaría dos tiros a quien traba daño Así nos hayamos perdido El uno, el otro como extraño No me conozco, pero Ya llegará el momento Por lo tanto Me toca ordenar mis pensamientos Emociones, mis papeles Y mis fucking sentimientos I'm so too fly Y se les play Yes for a fucking second Así me despido, baby Seré seré el mismo tipo Hasta el último día de mi muerte No quiero gente Para el día en que me muera Solamente a aquellos cuatro Que si me amaron forever ¿Sabes lo que es? No quiero gente No quiero gente No quiero gente Un abullo con el hermano A Porque no quiero ¡Opa!